El Lente Curioso de Última Jugada ya está aquí para contarles todas esas cositas que nos dejó el fin de semana en la Liga Bet Play de Mayores. Vamos a empezar en Pereira, porque en el Hernán Ramírez Villegas se vivió un auténtico partidazo entre el Grande Matecaña y América de Cali. Primero empezó ganando el cuadro Escarlata. ¡Locura americana en la tribuna! ¡Gol! Luego el Pereira lo empató e incluso lo dio vuelta. ¡Del Deportivo Pereira! ¡Señoras y señores! Pero el arrasador grupo de Lucas González sin piedad logró un 4 por 2 a favor. Eso sí, nuevamente los papelitos fueron protagonistas. Pues cuando las cosas no iban tan bien para los pereiranos, aquí vemos a Michael Medina con uno de ellos y un mensaje. ¿Qué sería lo que diría? Mientras tanto, en el gol de Víctor Ibarbón, nuestro lente capta por un lado la frustración de Aldair Quintana y por el otro, una pequeña discusión entre Kenner Valencia, Arley Rodríguez y Michael Medina. Tranquilos muchachos, que de los errores se aprende. Y para cerrar con broche de oro, les dejo esta maravilla, cortesía de Edwin Cardona. Sí, así de dominado me tiene mi novia. Vámonos ahora para Río Negro, porque Águilas Doradas está imparable. Mejor dicho, rival que enfrenta, rival que lleva. Y para Deportivo Pasto no fue la excepción. Tres le empacó y el liderato no lo sueltan. En la rueda de prensa del partido, el profe Flavio Torres tenía mucho que explicar, pero se le olvidó un detallito, el micrófono. ¿Qué pasó para que usted no hubiera podido equilibrar y hubiera podido ir un poquito más adelante? Muy triste, muy preocupados por el resultado. Y es momento de volver al Valle del Cauca, donde Deportivo Cali y Alianza Petrolera le daban cierre a la jornada dominical. El cuadro azucarero ganaba y todo era alegría. Hasta Lionel Andrés Messi estaba celebrando el triunfo. ¡Qué grande lío! Al final fue victoria para el Deportivo Cali, que sigue soñando con entrar en los ocho. ¡Nos vamos amigos! Pero las curiosidades no paran y estaremos atentos con nuestro lente detrás de cada una de ellas. ¡Chao, chao!